Como las aves del cielo viendo su policromía Hoy me extasie para verte con tu gracia y simpatía Gracias a Dios por tenerte, le doy toditos los días Tú me llevas en tu vuelo, lejos de toda agonía Como eres el más hermoso motivo de mi alegría Con cariño quise hacerte esta humilde poesía Pues mi corazón y mente meditan todos los días Y hoy día tan maravilloso te traje esta melodía Cuando en un sueño profundo el primer hombre caía Se transformó en un segundo pues yo su cuerpo lo hería Y al sacarte de su ser mientras el hombre dormía Te dio forma de mujer la más dulce compañía Me cargaste entre tu vientre con insólita armonía Y con un amor creciente vestido de valentía Te miré cual mi simiente cuando en tu pecho comía Fuiste piadosa y paciente con tu gran sabiduría Por eso es que la grandeza, la dignidad y nobleza Carentes de hipocresía Es mi obligación de hombre Juntarla soy con tu nombre Mujer de la vida mía Mujer de la vida mía Hija, hermana, madre, abuela, parte de tu apología Canción de rima perfecta, de pasión y fantasía Ayuda, idónea, perpetua, promesa, tierra, baldía Señal que deja la espera De mi esperanza en la vía Serena en el sacrificio como lo mostró María Cuando Gabriel le anunciaba el mensaje que traía Se dijo de Dios esclava con una gran callardía Sin importar los prejuicios Trajo al mundo al gran Mesías Entonces no veo motivo de darte melancolía Ni tristeza, ni martillo, ni angustia, ni felonía Quien te mansilla la piel expresa de cobardía Alma impregnada, bella, el que va sin rumbo y sin guía Porque hasta el fin de este mundo con gran placer llegaría Y cuando este moribundo en el final de mis días O cuando te fallecer te rendiré pleitesía Y en brazos tuyos mujer contento me moriría Tu misión es dar cariño Tanto al hombre como al niño Con infinita hidalguía La mía con este pasaje Es brindarte un homenaje mujer de la vida mía